¡Fuckin' Crazy! Se llama Edworm Jim W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-Welw-W-W-W-W ¿El empezó a jugar asi como si nada pero esta que es? Vamos a ver éste juego es muy video por supuesto ya que le trae una vaca que esa vaca no nos va a perjudiciar el final de éste juego que siempre hayover pero quiero iniciar tranquilo el maldito juego mierda que hace tiempo no juego esta porque no pero esto que es voy a quitar este mouse de aquí porque esa bolita de mierda allí pero por qué pero por qué pero este pero este mali enserio está en salida tan rápido perdi se que vio murió el perro y nos quito una vida el maldito perro este de mierda que así por cierto estaba acá por el que no lo sepa estaba acá nos perjudicia el final muy de una forma muy muy fea muy muy fea si muy fea miren 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 un segundo ya 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 vengo ya vengo ya volví otra vez y ese milagro que no llegó un pájarraco de estos de mierda y me mató ese milagrazo que bueno ya ya continuemos aquí a ver qué pasa por aquí y ahí y ahí perro de mierda maldito perro de no sé que voy a hacer el salto a lo pro otra vez mierda de la que me salve hay que matarlo una vez el maldito perro de y me devolvió la vida que bien aquí cogemos esto saltamos al otro lado y aquí nos soltamos que pero que por qué pero de la vida que por otra vida y conseguimos el mega láser este raro que nos dan aquí y por cierto no lo voy a utilizar con un pájarraco de estos porque ya no vale la pena no vale la pena no gastarlo en un paro de me tocó que utilizar el no es que es que es que ese tiempo hace tiempo no cuesta más si vamos cargamos larguemos 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 porque si no voy a pegarle el salto de saltos no llego no llego porque es que aquí maldita sea porque no llegó vamos a practicar tierra el blanco otro yo si él es la persona más rápida del oeste y bien mira como bien se apuntar muy rápido se apuntar demasiado demasiado rápido se apuntó demasiado rápido si alguna persona se acuerda de cómo era este juego que sea tan viejo como yo o sea yo no es que sea tan viejo pero ay 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 no no miren 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 o sea yo llego a coger eso y me vuelvo la persona más rica del mundo díganme si no díganme si no es que es que es verdad voy subí en maldita sea dos palomas dos palomas pero ustedes ya saben acá arriba dos palomas ojo no son palomas son cuervos Johnier maldita sea es que son cuervos no palomas como que es que una paloma negra no es que quiera ser racista pero es que palomas negras no hay palomas negras no hay una paloma negra una paloma con su que si algún día llegan a tener un perro y el perro muy rabioso simplemente fue ni pa 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 y ya se fue así pero 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 déjenme pero déjenme pero déjeme pero déjeme y no lo puse ninguna eso es tener mala suerte una mala suerte pero de oh oh shit segunda muerte solamente me ha quedado una vida y muere perro de porca muérete me devuelves mis vidas por favor muchas gracias compañero y como como entro allá como entro allá tengo que buggear esta porquería o que como como quieren que entre allá o sea o sea esta gente ya me acordé como era pero no me mates no he perdido 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 que no he perdido mierda que no maldita sea que quítate 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 yes es que es que voy a intentar pasarme esta cosa el juego no me lo puedo pasar vale no no ese juego es demasiado difícil como para que yo me lo pase estaba bien intentar pasármelo pero lo más rápido por fin llegué más lejos y o sea todo esto era para simplemente coger tengo que saltar hasta esta gente quiere que yo me pegue un tiro pero eso está muy difícil está demasiado difícil no no está difícil yo voy entendiendo más o menos que me quiere dar este juego porque el hijo pepe pepe está bailando está bailando voy a ver lo que la cinematic que ponen ahí al inicio siempre colocan vamos a ver eso hay que analizar pero eso que es pero eso que es eso que es esos mapas para esos mapas eso algún día tengo que llegar a estos mapas o sea atrás de que a mí se me ha sido difícil saltar o sea para planear esta gente está loca eso es muy difícil que que ok ya aquí hasta aquí el video pero antes de irme le quiero mandar un saludo a mi amigo OP7 Master Pro ya sabe que sigue ¿no? si voy a hacer un versus contra él y lo voy a subir al canal así gane o así pierda lo voy a subir yo lo estoy comentando en un video que lo voy a subir así gane o así pierda si en verdad les gustó el video denle like suscríbanse nunca olviden de comentarlo y si quieren que siga subiendo de este tipo de videos o sea juegos viejos antiguos juegos viejísimos o sea este juego es de 1800 1800 no 1900 no me acuerdo de que 1900 era pero era 1900 y algo ya me acordé en que año salió ese juego 1994 bueno y ya nada más tengo que comentarles así que hasta luego no 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 ¡Gracias!